¡Suscríbete! Necesitábamos demostrar que el Bicentenario nos pertenece y el Bicentenario no es solamente una fecha sino son 200 años desde que la declaración nos planteó que no teníamos que tener nunca más un amo, ni el que nos dominaba en ese momento ni ningún otro más en el acta de la declaración. Donde faltan cosas que siempre tuvimos, donde ni la sombra nos queda del suelo y donde la sangre alimenta el sol, estamos como miserias. Por eso nosotros hemos venido trabajando desde 2007 con este movimiento por la segunda y definitiva independencia y la convocatoria que hemos hecho ha tenido esta respuesta masiva de una marcha enorme por Tucumán y acá en esta plaza y entendemos que eso significa que hay un sentimiento patriótico que está vivo. Es rescatar nuestra historia, rescatar la historia de luchas por las cuales los pueblos que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata, dominados por el colonialismo español, como se dijo en las consignas, pueblos originarios, afroamericanos esclavos, gauchos, criollos pobres, se levantaron en lucha y gracias a esa lucha pudieron derrotar a uno de los ejércitos más poderosos de la tierra. Hemos venido aquí porque nos hemos sentido convocados por esta fecha, esta fecha que ha sido en la historia argentina tan importante y que en estos tiempos está tan vaciada de contenido. Entonces nosotros nos involucramos plenamente en esto que decían nuestros patriotas, ni amo nuevo, ni amo viejo. Bueno, yo estoy fundamentalmente porque es un festejo popular, pero también es un día de lucha, porque es un día donde la lucha, nos planteamos la lucha por una segunda independencia. Porque esa primera independencia nos resolvió la libertad política, la independencia nacional, un gobierno nacional, pero no pudo resolver la dependencia económica. Es importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tener memoria de las cosas que hicieron nuestros próceres, como Artiga, Manuel Belgrano, en esa época, de poder independizarse, de ser un pueblo sometido a los gobiernos de afuera. Bueno, porque compartimos esta idea de que hay todavía cosas pendientes en este bicentenario y junto con un montón de gente que piensa lo mismo, digamos, que está padeciendo todavía consecuencias de aquel proceso iniciado en 1492 con la llegada de Colón a América. Es muy destacable, en primer lugar, la decisión de los congresales de Tucumán de declarar la independencia. Si eran derrotados, lo iban a desgollar, como pasó en tantos otros lugares de América Latina, como Caracas, como México, como Chile. Y que el pueblo tucumano, el argentino, porque tenemos de distintos lugares hoy, son los que en verdad vamos a resolver lo que significó esa independencia. No perderla, pero también lo que implicó el desarrollo de nuestro país con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestras luchas, pero que finalmente sigue siendo de otros la ganancia. Entonces, usted dice, ¿cuáles son las asignaturas que nos quedan pendientes? En un momento donde estamos viviendo una política de ajuste, de entrega, hubo medidas en este último tiempo que han profundizado un modelo de concentración y justamente latifundios independientes a potencias extranjeras que ya nos habían dejado los gobiernos anteriores y que, bueno, en este caso se remacha. Hoy, hace 40 años que viene profundizándose esa dependencia, con la extranjerización de nuestros recursos, con la extranjerización de las empresas estatales, con la extranjerización de la tierra, que ahora incluso se plantea que se puede ampliar esa extranjerización de la tierra. Y por lo tanto, esa es la causa de la pobreza que padecemos, es la base de la explotación de nuestro pueblo, como decía una de las consignas, la clase trabajadora que es la que produce la riqueza de esta nación, se la llevan muy pocos. Que los distintos gobiernos realmente no solo fueron entregando nuestra riqueza, fueron entregando nuestra soberanía, nuestra identidad. El grado de dependencia que tiene nuestro país cada vez se agrava mucho más. Traen sus modelos económicos es porque los de aquí le entregan y no es el pueblo argentino el que entrega el control de esa economía. Nos entregaron y todavía siguen incidiendo en la cultura. Creo que hay una asignatura pendiente con nuestro pueblo originario, con la cultura, sobre todo, de no hacernos cargo de donde venimos. Esa conexión y ese pensamiento, esa convicción de los pueblos originarios con la tierra. Para nuestro pueblo, el pueblo de Aguita, hay todavía una deuda por parte de España, pero también por parte del Estado argentino, ya que hemos logrado a través de la lucha de nuestros pueblos incorporar una legislación avanzada en lo que es América, pero en la práctica no se lleva a cabo, referida a la solución de los problemas de todas las comunidades. Principalmente el problema mayor es la cuestión territorial de los pueblos. Nuestras lenguas, nuestras maneras de pensar fueron sojugadas, aniquiladas. Hoy, de nuevo, pensamos que tenemos que seguir esa lucha. Por eso están los pueblos originarios, a los que seguimos dependiendo y nos sentimos parte de sus reivindicaciones, junto con todos los jóvenes y las distintas formas que tenemos nosotros de expresar esta cultura popular. Sin lograr una segunda independencia, no podremos resolver ni el hambre, ni la explotación, ni la falta de tierra para los campesinos y los pueblos originarios, ni la pobreza, ni eliminar el narcotráfico. Y justamente para resolver eso, para resolver el hambre, para resolver trabajo, para resolver vivienda para todos, que la juventud tenga un futuro, para eso hace falta liberar el país, hace falta la liberación, hace falta una segunda independencia. Así que festejo popular para esa que fue y jornada de lucha para la que tiene que ser la segunda independencia. Porque sentimos que Tucumán tiene que ser recuperado por el pueblo. En realidad nuestra patria tiene que ser recuperada por el pueblo. Y creemos que esta marcha extraordinaria que ha sido hoy, que ha juntado al pueblo de los distintos lugares del país, porque no solo está Tucumán, hay de muchos lugares del país en esta marcha, creemos que eso muestra que los argentinos y americanos llevamos firme las banderas de nuestros patriotas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.